Muchas promotoras inmobiliarias necesitan un nuevo enfoque en su marketing digital para poder vender toda su nueva promoción rápido. Contar con los servicios de un coach con experiencia en lanzamientos de nuevas promociones te ayudará a obtener los beneficios que habías establecido al principio. Alcanzar estos objetivos de rentabilidad no es fácil cuando no se tiene un plan de marketing digital sólido y contrastado. Asociarse a agencias inmobiliarias para que te vendan toda la promoción a veces no da los resultados esperados y se necesita un equipo comercial bien preparado que sepa medir resultados de campañas online y que den el servicio adecuado a las personas interesadas. Digo esto porque más de un 40% de los primeros contactos de clientes potenciales con una promotora o una agencia inmobiliaria se pierden por mala gestión y esto está demostrado. Yo mismo he tenido que resolver este problema en algunas promotoras. Vender una nueva promoción es fácil cuando se conoce el proceso de marketing adecuado. Bastantes promotoras no consiguen los beneficios esperados e incluso tardan muchos meses en vender todas sus unidades porque no saben aprovechar las oportunidades que les ofrece la era digital. Tener un sitio web y poner publicidad en los portales en Facebook e Instagram no es suficiente para vender una nueva promoción hoy en día. Necesitas algo más. En mi servicio de coaching te ayudaré a implantar ese marketing digital y ese algo más. Un tipo de marketing donde no tendrás que esforzar en la venta porque los clientes vendrán ya precalificados con interés de comprar. El método de coaching que aplicamos con las promotoras siempre da resultado. Pero estos resultados se verán antes o después dependiendo de lo involucrado que estés en el coaching. Si deseas mantener una charla inicial para obtener más información sobre este servicio envíame un email y concertaremos una reunión sin compromiso.